¿Qué es la Secretaría de Salud? El presidente Enrique Peña Nieto recordó que este es un trabajo que históricamente han tenido las esposas de los presidentes de la República. ...que tradicionalmente, históricamente, han tenido en el pasado las esposas de los presidentes de la República. Una vez con Angélica, les puedo decir muchas cosas buenas, todas buenas y positivas, por lo que nos han unido en lo familiar, en lo personal y en tareas de orden público en las que ella me acompaña. Sabemos que no todos nuestros niños cuentan con la protección de una familia, por eso queremos que en esos casos el DIC sea su familia. Así atenderemos a quienes se encuentran en una situación vulnerable, como los niños en situación de caña, fuera de la protección familiar. El evento se realizó en el Salón Adolfo López Mateos en la Residencia Oficial de Los Pinos. Acudieron actrices, actores, esposas de gobernadores, integrantes del gabinete e invitados especiales. Gracias por ver el video.